Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias, Raúl, por estar aquí en la visita el día de hoy. Bueno, nosotros como banco, aparte de estar atendiendo ahorita el bono, todos los bonos que hay que el gobierno lo está otorgando a toda la ciudadanía, tanto que vedeña a nivel nacional, nosotros también estamos en la reactivación del agro. Hemos lanzado algunos productos en el cual estamos reactivando todos los tipos de cultivo y estamos reactivando todo el comercio agrícola que es en la ciudad y a nivel nacional. Respecto a ese tema, ¿cuáles son las novedades que usted ha captado, gerente? Hemos realizado un nuevo producto para el banano, un nuevo producto para los panicultores. Hemos estado también, o estamos fusionando con INIAP y con el MAC en algunos productos para atender a las personas del ciclo corto. Ya, respecto a los préstamos, a largo plazo, con intereses preferenciales para el agricultor, para el emprendedor, así también para la zona pecuaria. Tenemos crédito hasta 15 años a plazo, con 5 años de gracia total. En algunos, todo va a depender también del flujo de nuestro cliente y de la característica del cultivo que él vaya a realizar. Entonces, de acuerdo a las características del cultivo, van a ir los plazos y va a ir la forma de pago. ¿Y cuál ha sido la reacción de los futuros clientes del banco? Bueno, como nuestro presidente del directorio es el ministro Lazo, hemos tenido una buena acogida, estamos trabajando conjuntamente con, como repetí hace unos minutos, con el INIAP y con el MACAP. Entonces, hemos tenido acogidas tanto en créditos asociativos como en créditos individuales para nuestros agricultores. En lo que concierne al tema que abarca o que involucra a los emprendedores, mi estimado gerente. Nosotros ahorita, por la pandemia, por la situación actual del comercio y del servicio, los emprendedores no tengo o no hemos tenido créditos que veníamos realizando comúnmente con la Secretaría Técnica de la Juventud. Eso está en stand-by hasta que se organice la Secretaría Técnica de la Juventud, porque se fusionaron, creo ellos, con otra cartera del Estado. Entonces, me imagino hasta que se organice la Secretaría Técnica de la Juventud, comenzaríamos nuevamente a realizar los créditos de emprendimiento. ¿Recuperación de cartera, gerente? Bueno, el gobierno otorgó plazos, la moratoria automática, que nosotros la estamos cumpliendo. Nuestros clientes, hasta este mes, ya en el mes de agosto, les comenzaría a cancelar sus cuotas. Mientras tanto, le estamos otorgando los arreglos de obligaciones a los clientes que no pudieron acceder a la moratoria automática. Entonces, hago un llamado a todos los clientes de la institución en la cual no accedieron a la moratoria automática. Por favor, vengan a las instalaciones de la institución para poder hacer un arreglo obligatorio. Ahora ya no es engorroso hacer un préstamo acá, es mucho más rápido, digamos, el otorgamiento de los créditos por los balcones de servicio. Sí, como ves, ya tengo un sistema nuevo aquí en la ciudad de Quevedo, en el cual lo venimos funcionando desde hace un año más o menos, en la cual ha hecho la agilidad de los trámites, los créditos kilograferios y los créditos con garantías personales. Esos están entre 8 y 10 días, todo el proceso del crédito. Y los hipotecarios, sí, por la misma situación de que tenemos que prender, hipotecar, nos demoramos un poco más. Ahora, hay un seguro que da las facilidades también el banco. Ustedes tienen ese otorgamiento para evitar, por ejemplo, desastres naturales que suelen darse. Y otros aspectos, otras vicisitudes que tiene que atravesar el agricultor. De cualquiera de los productos, palma, banano, ciclo corto, frutales, etc. Sí, nuestro todo crédito agrícola, todo crédito primero utiliza el seguro de Gravami, y segundo, los cultivos tienen un seguro agrícola que es con seguro Sucre. Nosotros trabajamos con la aseguradora Sucre. ¿Qué falta por hacer, gerente? Bueno, dar la asistencia a muchas otras personas, incluir a muchas personas en los créditos, en las situaciones financieras, seguir asesorando y dándole el servicio financiero a los ciudadanos de Quevedo. Vamos a comenzar a hacer una brigada con el INEAD para poder darle esa asistencia en conjunto, la asistencia técnica y la asistencia financiera a los agricultores en la zona. ¿Qué experiencia le deja hasta el momento ser gerente de esta entidad? Bueno, el servicio, el servicio a la ciudadanía, poder otorgar y cumplir sueños a muchas personas, a muchos emprendedores, y a su vez a los empresarios y microempresarios aquí en la ciudad, poderlos apalancar con un crédito o con alguna necesidad o servicio que ellos tengan. ¿Qué se ha planteado como meta, Francisco? En este año cerrar, bueno, la pandemia, lastimosamente a todos nos pateó el tablero y no pudimos o no se está pudiendo hacer realizar el plan que uno tenía para el 2020. Actualmente en este mes nos estamos reactivando y nos estamos proponiendo que el próximo semestre terminar con buenos indicadores de la institución. y en lo personal, retomar proyectos individuales que teníamos con mi esposo. La asesoría está ahí permanente, gratuita, para no fallar en el retorno del dinero y aplicar bien en proyectos que vayan a darle alguna rentabilidad al cliente. Sí, correcto. En base a eso nosotros estamos analizando cada proyecto que ingresa al banco y tratando de que la ciudadanía pueda acceder a los servicios del banco. Señor gerente, muy reconocido de la gentileza de atendernos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias y muy amable y saludo a todos los televidentes.